Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este viernes y esta vez tenemos el placer de tener por acá en el CETA nuestra estimada doctora Carla García, es médico oriental y fisioterapeuta con la cual vamos a platicar sobre el ACV, el derrame, el accidente cerebrovascular pero esta vez más allá de la secuela, cuando ya una persona ya le dio el poder conocer cuál tiene que ser la terapia, las actividades que tiene que realizar y sobre todo cómo esto influye y ayuda para que el paciente vuelva a tener un estado y una calidad de vida adecuada, si es posible antes de como estaba del accidente Sí, es correcto Mi estimada Carla, buenos días, bienvenida, un gusto que sea que esté por acá en la revista Gracias, encantada de estar aquí, me amé con ustedes, compartiendo un poco sobre el conocimiento que voy adquiriendo Hoy vamos a hablar acerca del ACV, popularmente lo conocemos como derrame que es el accidente cerebrovascular que es lo importante de saber de la rehabilitación muchas veces el paciente que está atravesando por esto va a encontrar un sinnúmero de limitaciones en comparación a su vida antes de que tuviera el ACV Esto va a generar dependencia, por supuesto, del familiar y es un sinnúmero, verdad, de síntomas tanto podemos ver como la clínica de la salud mental como de la parte física Relacionándonos a lo que nos afecta en la parte física vamos a tener que un paciente que tiene una secuela, podríamos decir, de un ACV tiene una característica que la mitad de su cuerpo está disminuida las funciones del movimiento esto lo conocemos como hemiplejía ¿En qué nos vamos a dar cuenta? ¿O en qué podemos notarlo? Uno, la forma del caminar del paciente va a cambiar es una forma de caminar que en vez de dirigir la pierna hacia adelante elevar la rodilla, el movimiento del tobillo pues ya se dirige este movimiento de elevar se sustituye y se ladea la pierna es como que hace un semicírculo y arrastra el pie la mano va a estar flexionada, empuñada y lo más que se pueda adherida al cuerpo o cerca del cuerpo esto se conoce como abducción con flexión y esto va a generar, aparte de que hay un cambio en que el paciente no puede caminar como normalmente lo hacía utilizar la mano en sus funciones o actividades de la vida diario también esto conlleva a dolor ¿Por qué va a haber dolor? porque al no estar utilizando nuestros miembros como normalmente lo hacíamos, esto causa rígidez y hay una alteración en la sensibilidad de las articulaciones Ok, estamos hablando que esto es después de haberle dado el derrame Sí, correcto y estás mencionando que muchas veces estas personas quedan con alguna secuela Sí así no menciono los que tenemos, tenemos un familiar que le ha dado un derrame conocemos muy bien que saliendo de hospitalización de inmediato debería recibir terapia pero también sabemos muy bien que hay veces no existe cuando condiciones entonces uno busca pues la parte pública y la parte pública a veces te dice que si se puede o no se puede porque ellos valoran Claro Entonces cuando existe esta valoración posiblemente no sea ni hasta por cómo está el paciente sino porque no tenés las condiciones vos para darlo en infraestructura o en personal porque está saturado Correcto Debería ser lo más adecuado ponerle a un especialista que va a dar la terapia pero no pasa, por eso quedan estas secuelas la mayoría de las veces Se puede recuperar, cuando vos estás hablando de este caminado que es un poco arrastrado, que ya no tiene fuerza en los músculos una persona empezando una terapia ya con este tipo de secuela puede recuperarse también, su mente puede volver a recuperar su función normal en esa área del cuerpo donde quedó afectada porque no se hizo una terapia La respuesta es sí Sí se puede, evidentemente entre más pronto uno comience tenemos un periodo de, digamos que podemos aprovechar al máximo esa recuperación durante el primer año entre más pronto comience el evento es lo mejor sin embargo esto no quiere decir que si han pasado 2, 3 años, 10 años y hay secuelas marcadas no se puede mejorar, siempre se puede mejorar hasta cuando se hace la terapia eso es importante, no es la cantidad de sesiones que uno haga con el fisioterapeuta sino la calidad y la frecuencia porque mira, lo importante acá es sí la terapia sería la vida del diario de lunes a domingo, eso sería lo mejor 2 horas, estamos claros que esto difícilmente va a suceder en una institución y evidentemente para el paciente es un costo muy elevado de asumir lo más que se pueda la terapia 2 o 3 veces a la semana sería lo ideal más la ayuda del familiar o sea, aquí el papel fundamental en la recuperación del paciente tanto como el profesional que esté capacitado en el tema porque a pesar que es algo tan común me he venido dando cuenta que la integración del tratamiento muchas veces es minimizado o es muy limitado o incluso uno mismo cuando uno es estudiante cuando uno hace las rotaciones clínicas siempre es como que ya tenés como limitaciones paradigmas y así no, eso es secuelas, eso ya quedó así y no, siempre se puede trabajar es importante también saber cómo integrar el tratamiento el ACV se divide en tres fases la primera fase es una fase flácida nuestro sistema nervioso tras el evento ocurrido es como que disminuye sus funciones entonces el paciente está como un papelito totalmente suavecito aunque estamos hablando ACV de la parte motri de movimiento o sea, que el paciente su inteligencia no ha sido afectada que si acaso él puede llegar a tener otros problemas como a la hora de hablar que no se le entienda o que él no entienda bien lo que uno está diciendo pero su inteligencia él está consciente de todo lo que está pasando de lo que los doctores dicen y entonces pues para que tengamos verdad esa delicadeza de que no es como que no se da cuenta si se da cuenta entonces tenemos la parte donde la flacidez del cuerpo es la hipo excitabilidad del sistema nervioso luego el cuerpo empieza como a recuperarse y lo primero que hace igual como cuando somos chiquitos o sea, cuando estamos hablando de un bebecito son los reflejos por ejemplo, a un recién nacido uno le pone el dedo cerquita de la boquita y él busca como succionar eso es instinto de sobrevivencia de la alimentación eso no es que el niño dice ah, ese es que tengo que comer ahorita no, no lo sabe hay muchas cosas que nosotros lo hacemos por instinto por ejemplo, en los niños si uno lo tiene en una mantita y jala la mantita fuerte y el niño tiene la sensación que se va a caer lo esperado es que levante sus manitos y trate como mantener el equilibrio eso es algo que no que después es parte de nuestro desarrollo de nuestra maduración del sistema nervioso en un adulto esos reflejos o van desapareciendo o se van integrando ¿qué pasa? cuando estamos en la segunda fase que es una hiperexcitabilidad entonces se marcan unos reflejos pero son patológicos son excesivos no son naturales pero el cuerpo está buscando cómo reaccionar y ya por último se empieza a normalizar ahí es donde nosotros tenemos que entrar o sea, lo ideal sería desde la parte flácida pero independientemente en la normalización se van a hacer esos patrones anormales esa mano súper dura entonces hay que ir estimulándola para que se vaya poniendo suave y muchas veces cometemos el error de hacer ejercicios que aumentan la espasticidad la espasticidad es como viene de la palabra de un espasmo popularmente aire cuando uno está duro que si respiro me duele que si me muevo me duele que me quede trabado pero esta vez una espasticidad en el tono muscular o sea, todo miembro superior miembro inferior entonces no puedo hacer ejercicio fuerte porque la fuerza y la repetición digamos, como los deportistas están viendo que están jugando fútbol y entre tiempo les van a hacer como un masaje fuerte entre las piernas porque no les pueden hacer un masaje suave porque ellos ahorita están activos entonces un masaje fuerte contribuye que después del tiempo de descanso ellos sigan con todo su tono muscular entonces si yo trato a un paciente con espasticidad de una manera brusca intensa fuerte yo lo que quiero es que disminuya esa rigidez y puedo provocar más rigidez y la línea es tan fina entre saber qué hacer y no hacer porque hay tanta información pero cada año uno se va actualizando cada cosa que antes uno creía que así era ya no y hay cosas que que depende de la fuente ¿verdad? te pueden decir esto es lo correcto esto no es lo correcto esto no se sabe entonces hay que tener una línea muy fina al trabajar con el paciente y esto también se puede hacer con cualquier paciente en edad me refiero puede ser desde un joven o puede ser también una persona ya mayor de la tercera edad en el cual le acaba de ocurrir esto y se hace este proceso para que pueda recuperarse ahora vos decías esto va en dependencia de la condición del paciente cuántas terapias son a la semana pero de que se pueden erradicar las secuelas se pueden erradicar si eso no hay duda siempre se puede mejorar el acompañamiento de los familiares para que apliquen estas terapias también en casa de ellos desde lo más básico desde lo más básico pero tiene que existir el acompañamiento eso no lo podemos negar uno de los grandes temores es cuando una persona le da este tipo de situación o circunstancia el hecho de que pierda la independencia la persona vuelva a ser independiente esa es mi idea por el hecho de poder agarrar una cuchara el comer el mismo ir a hacer sus necesidades de no pensar de nadie esto es importante si fíjate que hablando de la edad si nosotros hablamos de en sí que por qué sucede la CV vamos a tener de dos tipos de causas isquémico que es la en sí es la falta de oxígeno que el cerebro necesita a través de la circulación algo lo obstruye momentáneamente y luego pues ya se recupera el flujo sanguíneo llega el oxígeno que necesita y el daño no es tanto y este el hemorrágico que puede ser que una arteria del cerebro ya sea que se rompa y esto produce una hemorragia y si la cosa está muy complicada hasta hay que hacer cirugía para poder drenar pero independientemente de que tenemos antecedentes patológicos como son problemas cardíacos alteraciones metabólicas diabetes mellitus tenemos alteraciones triglicéridos colesterol aparte de una vida sedentaria y como que hasta cierto punto es un riesgo que está advertido sabemos hay que hacer ejercicio hay que comer bien y no después son las consecuencias pero tenemos la otra cara de la moneda si con lo que te acabo de explicar sería más para personas mayores pero que pasa con un niño le puede dar un ACV un adolescente la respuesta es sí pero la causa que provoca no es necesariamente la de un adulto por ejemplo un accidente de tránsito un accidente de moto o sea un accidente que involucre golpear tu cabeza de una forma violenta tenemos a los boxeadores que quedan hasta en coma entonces es algo que de alguna manera uno dice no eso es para mi abuelito a mí no me va a pasar o sea pero sí hay que estar consciente de que la problemática como todo en la vida pues existe siempre un riesgo así es mi semana Carlita ¿cómo se pueden abocar con vos para todos aquellos en los cuales están pasando por esto ya les dio un ACV y ahora están en un proceso que quieren tener una terapia más adecuada para recuperación ¿cómo se pueden abocar con vos? sí me pueden encontrar en Colonial Periodista también en Belo Horizonte como Clínica Ikigai igual Facebook e Instagram y algo importante que recalcar es que hagan atención a domicilio porque estos pacientes tienen dificultad para movilizarse de forma independiente entonces pues también llego hasta la puerta de su casa para poder llevar a cabo estas terapias y dar a su paciente o a su familiar para que pueda sentirse mucho mejor y recuperarse en dependencia y sea otra vez o tenga otra vez una calidad de vida adecuada Carla, muchas gracias claro que sí, encantada un gusto y un placer siempre tenerte por acá así que eliminamos la revista la mañana de este día viernes deseando que usted la pase muy bien el día de hoy y que disfrute su fin de semana y lo esperamos el lunes 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo